YouTube, una de las plataformas virtuales más conocidas en todo el planeta, por ser un sitio web dedicado a compartir todo tipo de videos, hoy en día está en la boca de todos los usuarios. Podría decir que en especial por sus creadores de contenido, que son los mayores afectados, y es que este famosísimo reproductor en línea está viviendo una de las polémicas más grandes de su historia. ¿Pero qué quiero decir con esto? ¿Alguien lo sabe? ¡Yo! ¡Yo! ¿Alguien? ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! ¡Ay! ¡De acuerdo! ¡Qué otra! Esta rega importante que presenta una variedad de clips, que pueden ser de películas, programas de televisión, vídeos musicales, videoblogs, modalidades de gameplays, curiosidades del mundo, entre muchas otras cosas más, fue fundada por Chuck Curley, Stephen Chang y Joe Curran en febrero del año 2005. Estamos hablando de hace casi 15 años. Pero bueno, antes de continuar, los invito a que se suscriban a mi canal, activen la campanita para recibir notificaciones de mis videos, y así no se pierdan ni uno solo. Y bueno, ya habiendo dicho esto, volvamos al tema principal. Como bien sabemos, YouTube ha tenido un gran impacto en la cultura popular, pues se ha convertido en un medio de difusión célebre para la propagación de fenómenos de Internet de todo tipo, que incluso ha sido utilizado por importantes personalidades públicas, y hasta ha obtenido el premio al invento del año, que le fue otorgado por la revista Time en noviembre del año 2006. El portal se ha ostentado muchas veces como plataforma principal para la difusión de videos virales, y aquí me refiero a un sinfín de noticias, ya sean extraídas de diversos medios como la televisión, videos de promoción, musical o video aficionados, a los cuales particularmente el público expectante encuentra alguna característica generalmente cómica, por lo cual comienzan a difundirlos a través de blogs u otras redes sociales, llegando a ser vistos por millones de personas. Cabe recalcar nuevamente que las temáticas son muy variadas y diversas, por lo que muchas serán consideradas tendencias positivas y otras negativas. Grandes ejemplos de apreciaciones positivas podríamos mencionar a videos con imágenes de ciudades y provincias, que en su mayor parte muestran fraternidad entre personas y pueblos, cursos diversos con fines educativos, técnicos y científicos. También tenemos la muestra de videos médicos de operaciones y autopsias, muestras gastronómicas, archivos históricos, comedia y todo entretenimiento en general. Por otra parte, también tenemos la otra cara de la moneda, que incluso el sitio web ha sido criticado duramente por la audiencia. Claros ejemplos de esto que te digo son videos realizados exclusivamente relacionados al terror, videos de webcam donde se exponen poses eróticas sin llegar a la desnudez, y muchas de esas imágenes han sido expuestas sin la autorización de las personas filmadas. Dentro de esa categoría se encuentran también los videos bouger, usualmente captados por teléfonos móviles, que muestran imágenes de grabaciones de partes íntimas de mujeres u hombres en el transporte o vía pública. Mmmmm, la rosca prohibida. Sumándole a eso, tenemos también otras temáticas negativas como la xenofobia, discriminación, maltrato animal, ideologías políticas y religiosas extremistas, entre otras que son muy comunes en YouTube. En respuesta a esas tendencias negativas, YouTube nos facilitó un sistema para denunciar videos que consideremos inapropiados o donde se reflejen a usuarios abusivos. Si el caso es relativamente leve, el video puede ser censurado o bloqueado. Si el caso es más grave o reincidente, generalmente se procede a borrar el video y YouTube toma medidas más drásticas contra el infractor. Entonces, a lo largo de su historia, YouTube ha realizado actualizaciones a varias de sus funciones, con el objetivo de ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios. Y pues, entre comillas, su gestión vamos a decir que ha dado grandes cambios de mejora. ¿En serio? Bueno, al menos eso dicen ellos o quieren hacernos creer. Pero la verdad es que hoy en día, como lo dije al inicio, YouTube está viviendo una de las controversias más grandes de su historia. Ok, muchachos, desde aquí comenzaré a cambiar la tonada de mi voz. Y puede que mi vocabulario también. Aquí vamos. En las últimas semanas se estaba divulgando la noticia de que YouTube iba a implantar en su plataforma nuevas medidas restrictivas para todos los creadores de contenido. Todas esas medidas iban a ser reflejadas a través de la ley COPPA. Pero, ¿qué carajos es la ley COPPA? No lo sé, tú dime. Pues la Comisión Federal de Comercio, o FTC, Federal Trade Commission, que es una agencia independiente del gobierno de los Estados Unidos, nos dice que la ley COPPA es aquella que exige a los sitios web un tratamiento especial para los niños o menores de edad. ¿Y por qué carajo se llama así? Ok, vamos a hacer un poquito de historia para que sepamos cómo llegó esta porquería, digo, esta política aquí. Sí, esta ley proviene de las siglas en inglés Children's Online Privacy Protection Act. Y si no me entendiste nada por no saber inglés, para eso estoy yo. Bueno, diríamos que es la ley de protección de la privacidad infantil en Internet. Y si estás pensando que esta ley lleva poco tiempo de existencia o la inventaron recién el mes pasado, pues déjame decirte que en él. En 1990, algunos estudios realizados por la Comisión de Comercio Federal de los Estados Unidos y otros grupos de interés público revelaron que los sitios comerciales estaban recaudando una importante cantidad de información personal de niños con fines comerciales. Entonces, en el año de 1998, el Congreso de ese entonces aprobó la ley COPPA, que entró en vigor en abril del 2000. ¿Qué señala esta ley? Esta les concede a los padres la potestad de ejercer el control sobre la información que pueden recolectar los sitios web sobre sus hijos. Entonces, básicamente, lo que te quiero decir es que tiene por objetivo que los vendedores dejen de entrometerse en la información personal de los niños o usar sus datos para hacer publicidad. De hecho, todos los sitios deben contar con la autorización de los padres antes de permitir el acceso de los niños y deben tomar medidas para proteger su privacidad. La cuestión ha vuelto a cobrar relevancia, ya que la Comisión Federal de Comercio afinó nuevas normas para restringir más a las compañías y los sitios web que tienen a los jóvenes como público objetivo. Y solo como dato adicional, Facebook, la empresa líder mundial de redes sociales, también está sujeta a esta ley, por lo que ha hecho progresos en su plataforma para lograr identificar a los preadolescentes y así excluirlos definitivamente. Bueno, espero que haya quedado claro hasta ahí. No entendí nada, pero estoy de acuerdo. Igualmente prosigamos. Y bueno, resulta que el 12 de noviembre del 2019, o sea, este añito hace poquísimo, nada más, YouTube, Papito YouTube, ya lanzó un comunicado especial para todos los usuarios de su portal. El comunicado en sí nos dice que todos los creadores de contenido debemos especificar nuestra audiencia. O sea, tenemos que decirle a Papito YouTube para quién va dirigido nuestros videos, si bien para niños o no. Y aquí me refiero a marcar todos los videos que han sido publicados, no nada más los que estás por subir. Y bueno, podemos hacerla de las dos siguientes maneras. La primera, que es la más sencilla, es entrar al YouTube Studio Beta. Dar clic en la parte izquierda donde dice Configuración. Luego te saldrá una ventana dividida en cuatro opciones. Tú tienes que ir a Canal. Seguidamente pasas a la parte derecha, cliqueas la opción del medio que dice Configuración avanzada. Entonces encontrarás tres opciones. Si tu canal es creado para niños, cliqueas el primero. Si no lo es, cliqueas el segundo. Y el tercero es como una opción en que dirías, quién sabe, depende del video. Al momento de cliquear la primera o la segunda opción, automáticamente o por defecto, los videos que habías publicado, los nuevos y hasta los de transmisiones en vivo, se van a configurar a lo que has señalado. El segundo método, que es el más tedioso, es editar video tras video de manera manual. Y pues tienes que ir de la misma forma a YouTube Studio Beta. Cliquear videos, ya no Configuración, y entonces te saldrá la lista de todos los videos. Les darás clic a todos los que creas convenientes. Te diriges hacia el botoncito de arriba donde dice Editar, se desplegarán varias opciones y le tienes que dar a la que dice Público o Audiencia. Consecutivamente te salen las dos opciones. Si es contenido para niños o no, ya tú te encargarás de tu destino. Esta segunda forma puede tardarnos mucho tiempo en terminar, sobre todo si eres un creador de contenido con más de mil videos, que por cierto hay muchísimos así, ¿eh? Y esto que te digo es de forma obligatoria. ¿Qué pasa si no lo hago? Pues papá YouTube dice que si no lo haces, él lo hará por ti, y también te impondrá un castigo, aunque no dice cuál. ¿Cuál es el problema aquí? Pues te lo voy a resumir rápidamente, amigo mío. Si tú dices que tu audiencia es dirigida para niños o menores de edad, déjame decirte que te pusiste la soga al cuello. No, por favor, por favor no digas eso. Discúlpame mi buen Peter Parker, lo que sucede es que papá YouTube, el señor onipotente, onipresente, onisciente, que todo lo ve, que todo lo sabe, nadie puede contradecir sus órdenes, ha decidido que todos los canales basados para niños se someterán a una serie de restricciones que son... 1. Los comentarios serán desactivados, o sea, no estarán disponibles. Algo muy jodido porque eso significaría no interactuar con la audiencia. Sabemos que al hacerlo por defecto se generan más contestaciones, dando como resultado más vistas. Penoso, la verdad, pero sigamos. 2. Los anuncios personalizados en los videos no se mostrarán. Ok, o sea, no nada más voy a limitarme a no observar mis preciados comentarios, sino que voy a tener que aceptar no tener ingresos, porque como sabrán, YouTube paga por anuncios, no por vistas. ¿Y tú cómo sabes eso, Alan, si ni siquiera monetizas? Bueno, igualmente me informé para esto, no me delates. Pero igualmente lo que estoy diciendo es cierto. Habrán anuncios en general, pero cada anuncio tiene un precio. Varían dependiendo el rubro, en qué videos aparecen, etc. Y pues los anuncios personalizados son supuestamente dirigidos al individuo de compra, por lo que son más caros. De hecho, hay muchos youtubers grandes que tienen convenios y contratos con otras empresas para publicar sus anuncios. Al estar tu audiencia marcada para público infantil, ya no tendrás acceso a eso. En pocas palabras, amigo mío, si has marcado que tu público se basa en niños, te van a dar las sobras de los avisos, o sea, menudencias, y vas a descender tus ingresos a gran escala. Tres, tarjetas de información y más no estarán disponibles en videos individuales. Cuatro, tampoco se podrán usar las historias, las pestañas de comunidad, la campana de notificación y los espectadores no podrán guardar en ver más tarde o guardar en la lista de reproducción. Y mejor la paramos ahí y les dejo esto porque cada cosa que voy pronunciando hace que me dé un dolor de cabeza. O sea, no nada más piensan desactivar comentarios, quitar anuncios personalizados, sino prácticamente toda herramienta que le servía a uno para lograr una mayor cantidad de público se quitará para esos creadores de contenido. Por ejemplo, una de las más importantes, creo yo, es la campanita de notificación, porque es la que avisa al espectador de un nuevo video que se sube a la plataforma. La gran mayoría de las personas no revisa los videos manualmente por varias cosas, pereza, dependencia, están ocupados haciendo otra cosa, se olvidan, etc. Triste, pero cierto. Y aquí otro gran problema. Si uno haya marcado que su contenido no es basado en niños, YouTube y su sistema de inteligencia artificial de igual forma revisará video tras video si lo que dices es cierto. Y si este ve algo dudoso, no le parece que se ajuste a lo que considera fuera del público infantil, te lo cambiará y no podrás apelar. Al menos por ahora. Pero, ¿qué factores debo tomar en cuenta para considerar si mi público está dirigido a niños o no? Pues todos estos que ves aquí, porque si los menciono voy a volver a renegar y no queremos eso, ¿verdad? ¡Exacto! Bueno, si leíste lo que te acabo de mostrar, nos damos una idea de qué canales corren peligro, ¿verdad? Y pues, sabemos que así como hay muchos creadores de contenido que hacen videos por hobby, también hay esos que trabajan arduas horas para mostrarnos su material, por lo que han tomado esta plataforma como su medio de supervivencia. No tienen otro trabajo. Se acabó. Todo. Todo, todillo. Pero a ver, calmémonos un poquito. Esto tiene su pro y su contra, aunque no lo crean. Hay muchos canales que sí considero merecen una reprensión o llamado de atención, como por ejemplo, youtubers no deseados, o personas que lucran exponiendo a sus hijitos en cada uno de sus videos, pues está probado que esas acciones pueden repercutir en su psicología, porque así como hay público amoroso y tierno, también hay tóxico. Otra cosa buena es que aquellos que hacen contenido para mayores, supuestamente deberían recibir más dinero por tener más anunciantes dispuestos. Gran parte del tráfico de anuncios de YouTube iba dirigido a canales de niños, y pues ahora que no habrá eso, teóricamente tendría que ser como digo, lo cual estaría bien, en cierta manera por haber más ingresos. Pero papá YouTube no puede tapar un hueco dejando libre a otro. De hecho, hay muchos canales que se dedican a subir videos de parodias de superhéroes, que no son precisamente para niños. Y pues si YouTube decide, ¿lo va a quitar? Y así te puedo decir infinidad de canales que no están precisamente orientados a los niños. Canales como Del Rubio, Willy Reds, Vegeta777, Luisito Comunica, Juega Germán, Destripando la Historia, Master Media y muchos más podrían tener serios problemas. Si bien es cierto su contenido es dirigido principalmente para adolescentes, jóvenes y adultos, papá YouTube podría indicar que son canales family friendly de igual manera, porque gran parte de su audiencia son niños. Por ejemplo, videojuegos, tanto adolescentes como jóvenes juegan, pero también niños. Animaciones o programas como Steven Universe, Toy Story, Lego, Dora la Exploradora, Power Rangers, personajes de Frozen, Spiderman u otro superhéroe, son vistos por todos, no nada más por niños. Y si YouTube determina que esos videos que pueden ser teorías, análisis de capítulos, clips, etc., deben ser marcados para niños, prácticamente está que te pone la pistola en la cabeza, porque el YouTuber perderá absolutamente toda monetización. Y pues estarías como de patitas en la calle. Entonces, el problema va a ser cuando tú hagas contenido que determines como para público de jóvenes nada más, e igualmente los niños le den clic a tu video. Si en tus analíticas se ven reflejadas como mayor parte de la audiencia niños, es muy posible que Papito YouTube lo ponga para niños, estés de acuerdo o no. En el peor de los casos, también Papito YouTube se ha equivocado muchas veces, con bastantes usuarios, desmonetizándolos, suspendiéndolos injustamente. Entonces, ¿quién nos dice que esta nueva medida no se va a estar equivocando tan bien? Yo asumo que habrá muchísimas quejas, la verdad. ¿Y cómo se decita el pastel? Si nosotros supuestamente nos equivocamos diciendo que es contenido solo de adolescentes para arriba, pero el video reacciona efectivamente al público infantil y estos pequeños ven los anuncios, vamos a tener serios problemas legales, teniendo que pagar una multa de $42,530 dólares por video. ¿Viste eso, Berenice? ¿Eh? Caramba. O sea, Papito YouTube te está descargando esa responsabilidad. Se está lavando las manos como Pilato diciéndote, yo te puse las reglas del juego. Si las has infringido, atente a las consecuencias. Triste, pero cierto. Y toda esta ley ya nada más empieza a inicios del otro año. Y es ahí cuando mucha gente se ha preguntado, entonces, ¿para qué carajo se creó YouTube Kids? ¿Cuál era su objetivo? ¿Y por qué diablos antes prácticamente obligaban a los youtubers ajustarse a un contenido más family friendly? Y ahora es todo lo opuesto. Y family friendly me refiero a un video fuera de malas palabras en exceso, censura de imágenes, divulgación limitada, o sea, no se dice ciertas palabras que YouTube considera inaceptables, y no necesariamente lisuras, ¿eh? Entre otras cosas. Muy contradictorio todo eso, y podemos ver que cada vez más, Papito YouTube pone contra la pareja a los creadores de contenido, llegándolos a aburrir prácticamente. Y a todo esto, ¿a quiénes deberíamos culpar? Pues Papito YouTube más que todo se ha sometido a este cambio por escándalos de pedolia en las cajitas de comentarios, actos hechos ya por redes dedicadas a eso. Debido a ello, es que la plataforma determinó hacer todo esto que prácticamente va a desbaratar a un gran porcentaje de creadores de contenido. Y yo ni siquiera había empezado a monetizar. ¿Es justo eso? ¡Qué pena, Simpson! Claramente esa gente que ya marcó su canal para niños está en la mira de YouTube, y así vaya cambiando su contenido poco a poco, le será muy difícil alejar a la mayor parte de esa audiencia que ha tenido por años. Es como una muerte lenta, y muchos obviamente no soportarán el gran cambio y decidirán irse a otras plataformas. Otros simplemente abortarán la misión y se despedirán. Otros asumo que se relacionarán más con otras fuentes de ingreso, sin dejar el portal, ¿no? Como YouKnow, Facebook, Instagram, etc. Y bueno, no nada más eso. Nuevas personas que quieran iniciar por este rumbo o tienen poco tiempo de haber iniciado, se verán afectados también, porque estarán desanimados y preocupados por no saber qué clase de contenido subir. Es más grave de lo que uno cree, la verdad. Y una vez más, ¡qué triste! Pero bueno, antes de que ocurra todo esto, la FTC quiere saber qué pensamos sobre esta gran medida que se va a tomar. Y tenemos tiempo hasta el 9 de diciembre en hacerlo. Entonces, esta sería una gran oportunidad para que todos, pero absolutamente todos, tanto creadores de contenido como sus espectadores, den el grito de guerra y combatan esa ley. Y bueno, el link que te conduce la caja de comentarios de la FTC, te lo voy a dejar en la descripción, y así puedas poner ese granito de arena que tanto se necesita. También se puede hacer lo mismo firmando una petición a través de LinkChangeOr, con título Save Family Friendly Content on YouTube, que también lo dejaré en la descripción. Muchachos, si lo analizamos bien, no tenemos mucho tiempo. Ayudemos a esta gran causa, ya que si no lo hacemos, ellos no podrán solos. No debemos olvidar que la unión hace la fuerza, y un creador de contenido no es nadie si no los tiene a ustedes de su lado. Y bien amigos, esto ha sido todo, disculpen si en ciertas oportunidades he sonado irritado, pero es que esta situación en serio me ha molestado mucho, y es por eso también que me considero desafortunado, porque recién me decido a iniciar este año con fuerza en la plataforma, y pasan todas estas cosas. Nuevamente, ¡qué triste! Ni modo, pero de cualquier manera espero contar con ustedes dando su apoyo firmando esa petición. Ni siquiera lo hagan por mí, sino por sus youtubers favoritos que han estado siguiendo por años. Y para terminar, los invito nuevamente a suscribirse a mi canal, darle like si es que les ha parecido decente la información, y bueno, todo lo demás. Los quiero un chorro muchachos, ¡hasta la próxima! ¡Gracias!